Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallilupar, el canal de nuestra gente. La Corte Constitucional otorgó presonería jurídica a la Colombia Humana. El precandidato presidencial por este movimiento, Gustavo Petro, en su visita a la capital de Cesar, se refirió al respecto. Es un acto de justicia. Segundo, es una especie de crítica a una institución, el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente tomó la decisión de conculcar los derechos políticos y de la oposición, en este caso, al segundo movimiento más grande de Colombia, hoy la primera fuerza política del país, por razones exclusivamente políticas. Duque y Petro fueron protagonistas del discurso que pronunció la precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su recorrido por Valledupar. Que él no tenía la preparación y cometió otro error. Usted no lo tiene por qué saber todo, pero usted escoge el mejor equipo. Si yo a usted le doy una chequera y le digo, escoja la mejor junta directiva para su empresa, que usted no la va a pagar, la paga el Estado. En Colombia hay gente tan buena, tan desperdiciada, y los equipos no se hacen con amigos. Uno del amigo, si lo quiere ayudar, le ayuda con algo distinto, pero no vuelve ministro, porque se te vuelve un problema. El socialismo es cuando el mandatario decide por ustedes, un mandatario como Petro, que no ha generado una empresa en su vida, no ha pagado una nómina en su vida, ha vivido siempre chupando del Estado, pero eso sí, cuando hay que darle educación a sus hijos, los manda para Europa, y vive donde los ricos. Con la presencia del ministro de Vivienda, el alcalde de Valledupar, y la gerente de Endupar, será inaugurado el tanque de almacenamiento de agua potable, que se construyó con el propósito de optimizar el sistema de acueducto en la ciudad. Dos nuevos funcionarios tiene el gabinete departamental. En la Secretaría de Cultura y Turismo fue nombrado Iván Murgas Vallejo, hijo del exgobernador y dirigente conservador Jaime Murgas Arzuaga, mientras que para atender a la población con discapacidad, asumió el médico Juan Carlos Mindiola. Un mundo de gestores culturales y un mundo de gestores de turismo, que están ansiosos de que esta secretaría les llegue a cada rincón del departamento del Cesar. Sabemos que hay más de 70 mil personas en condición de discapacidad. Una mujer se suicidó al interior de su vivienda ubicada en el barrio Dangón de Valledupar. Se trata de Inés Leonida Gámez Altamiranda, quien puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a esta mujer a tomar esta fatal decisión. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el vallenato Nerio Alvis, advirtió que le hará estricta vigilancia al proceso de selección de altos cargos de entidades del orden regional y nacional. Por ejemplo, con la Supernotariado nos dedicamos a la selección, a los procesos de selección de los curadores del país. Con el Sena, a los procesos de selección de todos los directores sesionales. Lo mismo hacemos con el ICA y de todos los altos funcionarios del Estado. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias La Corte Constitucional otorgó presionería jurídica a la Colombia Humana. El precandidato presidencial por este movimiento, Gustavo Petro, en su visita a la capital del Cesar, se refirió al respecto. Primero, es un acto de justicia, que le agradezco a la Corte Constitucional su determinación. Es un acto de justicia. Segundo, es una especie de crítica a una institución, el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente tomó la decisión de conculcar los derechos políticos y de la oposición, en este caso, al segundo movimiento más grande de Colombia, hoy, la primera fuerza política del país, por razones exclusivamente políticas. Y es que el Consejo Nacional Electoral está conformado por los rivales políticos de Colombia Humana. Y tomaron una decisión parcializada en contra de un derecho fundamental de 8 millones de colombianos y colombianas. El Consejo Nacional Electoral como institución debe cambiar. Colombia necesita una autoridad electoral independiente de los partidos y del interés partidista que sea capaz de garantizar transparencia electoral. Esta decisión de la Corte Constitucional demuestra que lo que hemos tenido es una autoridad electoral parcializada afín a un tipo de política y absolutamente enemiga de otro tipo de política. Y eso no puede ser en un régimen democrático. Viene una organización, digamos, partidista. Nosotros priorizamos el pacto histórico. Es un aglutinamiento de diferentes fuerzas sociales y políticas de cara a construir una nueva forma de gobernar. Y es que unos y otros, unas y otras, podamos ponernos de acuerdo en los pactos y en las reformas fundamentales para poder convivir en paz en Colombia. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Duque y Petro fueron protagonistas del discurso que pronunció la precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su recorrido por Valledupar. Yo le pregunto a la gente, ¿quieren seguir engañados? ¿Será que al público le gustan las mentiras? Suena bonito cuando uno le echan un discurso lleno de promesas y después viene el desencanto. Yo no quiero desencantar porque no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Hay que enseñarle al público que la política existe, saca lo mejor y lo peor del ser humano, pero hay que saber escoger y hay que escoger la gente que tenga una trayectoria. Siempre hay conceptos que tratan de maquillar una realidad. La realidad es que el capital es el que te resuelve la vida económica, donde hay libertad económica y valga la redundancia. Solo en libertad económica, con menos leyes y más Estado, hay innovación, hay creatividad, tu negocio prospera. Ahora, ¿quién se está inventando el poscapitalismo? ¿Los que quieren mezclarlo con socialismo? ¿Qué es ese dulce envenenado? El socialismo es cuando el mandatario decide por ustedes. Un mandatario como Petro, que no ha generado una empresa en su vida, no ha pagado una nómina en su vida, ha vivido siempre chupando del Estado. Pero eso sí, cuando hay que darle educación a sus hijos, los manda para Europa y vive donde los ricos. Esas son las distorsiones de la realidad de la izquierda. Lo primero que hacen es tratarse de parecer a lo que odian. Las dos últimas décadas, gran parte ha sido de su partido, del Centro Democrático, primero fue de la U, Partido Único. Uribe ha elegido lo último, incluso a Santos, lo eligió, nos los metió y lo elegimos. Después se volvió, eso no es culpa de nosotros, pero fue él. Y ustedes no tuvieron tiempo en 20 años de corregir este país. Y no cambió el país del 2002 al 2010, Enrique. ¿Se te olvidó que no podías salir aquí en Valledupar, que te sacaban de la casa y te secuestraban? Pero eso no es todo. No, no, eso es todo en el sentido de que si no hay seguridad no hay trabajo. Si usted no puede ir a su finca, no puede llegar aquí porque vienen unos tipos y lo matan, usted no genera riqueza. Y si no hay riqueza no hay impuestos también. Entonces, la seguridad es lo primero. Puede usted decir lo que sea, pero el mundo, los países desarrollados nunca abandonan su seguridad. Aquí se abandonó. Y después nos embarcó Santos, que estaba lleno de arcas de dinero que le dejó Uribe, cuando la gente volvió a trabajar, se generaron industrias y empresas que no estaban moviéndose. Acuérdese la hotelería. La hotelería grande llegó incluso hasta estos pueblos. La hotelería genera un encadenamiento productivo gigantesco. Entonces, de oferta y demanda. Entonces, cuando uno llega a ver lo que es hoy, Santos nos embarcó en un acuerdo de paz que finalmente nos dejó atrapados en una cantidad de burocracia y de agencias que las estamos pagando. Y eso sí, las FARC, los privilegiados. ¿Sabe cuánto vale la seguridad de estos personajes? 120 mil millones de pesos. ¿Ustedes también tienen seguridad? Mínima. Pero por ser congresistas, no por haber sido guerrilleros. La condición es distinta. Este es un país que premia a los bandidos. Le va a tocar pedalear muy duro cuando la gente no acepta ninguna parte a Iván Duque. ¿Se equivocaron ustedes con elegir a Iván Duque? Incluso nosotros que votamos por Iván Duque nos equivocamos. Salió muy flojito el muchacho. A ver, yo pienso que a ningún presidente del mundo le fue bien con el desafío del coronavirus. A ninguno. Ni siquiera a los israelitas y la gente, por ejemplo, en Singapur, en Taiwán, que lo hicieron tan bien para contener el problema. Era muy difícil y a este muchacho le tocó enfrentar una variable pues que todavía estamos aprendiendo de la estadística que arroja. Los efectos de este virus. ¿Qué pienso yo que pasó? Que él no tenía la preparación y cometió otro error. Usted no lo tiene por qué saber todo, pero usted escoge el mejor equipo. Si yo a usted le doy una chequera y le digo, escoja la mejor junta directiva para su empresa, que usted no la va a pagar, la paga el Estado. En Colombia hay gente tan buena, tan desperdiciada y los equipos no se hacen con amigos. Uno del amigo, si lo quiere ayudar, le ayuda con algo distinto, pero no lo vuelve ministro porque se te vuelve un problema. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Melo Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D. veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor. Vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor. Vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad que responda a las necesidades del municipio es el principal objetivo del CIBA SAS. Con la construcción del Centro Histórico avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados porque en el CIBA nos mueve Valledupar. En CIBA nos mueve Valledupar. El juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar negó por segunda vez la prisión domiciliaria al exalcalde de Pueblo Bello, Javier Landazabal, quien fue condenado por este mismo juzgado a 64 meses de prisión por el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Landazabal actualmente se encuentra hospitalizado en Home Care de la IPS de Usakawi por quebrantos de salud, por lo que desde mayo de 2020, cuando se entregó en las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Valledupar, no ha pagado ni un día de cárcel. Cabe señalar que la condena le fue impuesta el 23 de octubre de 2019 y confirmada por el Tribunal Superior de Valledupar el 18 de diciembre de ese mismo año. En la solicitud elevada por la defensa ante el juez, explicó que a su cliente les ha otorgado la prisión en su lugar de domicilio y no se ha trasladado a la cárcel judicial de Valledupar o a donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC lo disponga una vez se ha dado de alta. Para ello, alegaron que Landazabal presenta un cuadro clínico caracterizado por un dolor lumbar severo, el cual ha tenido una evolución desfavorable, puesto que sus dolores han aumentado, lo que ha conllevado que se ha internado múltiples veces en diferentes centros médicos de la ciudad con varias patologías. A la vez indicó, al ser valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal en tres ocasiones, este concluyó que el Estado no es de gravedad, pero corrobora todo su historial médico y el permanente tratamiento por especialistas. Frente a ello, el juzgado evocó lo señalado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional al referirse a las exigencias que se requieren para que sea viable la sustitución de la reclusión intramuros por causa de enfermedad por una relucción en la residencia del presunto infractor o hospitalaria, la cual indica que se debe aplicar frente a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o el estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales. En consonancia con lo anterior, atendiendo la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, artículo 12 superior, el artículo 314-4 del Estatuto Penal de 2004 consagra como causal para la procedencia de la sustitución de la detención intramural por domiciliaria, el estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales, señaló el juez. Asimismo, indicó que, en el presente asunto, el médico forense conceptuó que Javier Landazábal no presenta alteraciones hemodinámicas que ameriten una atención de urgencias. Ahora también es cierto, de acuerdo a Medicina Legal, a pesar de su padecimiento, no se encuentra en estado grave por enfermedad. Indudablemente, nos lleva a concluir que en esta oportunidad tampoco es viable la concesión de la reclusión domiciliaria u hospitalaria como se ha venido sosteniendo en esta investigación, por lo que se denegará tal petición, sostuvo el juzgado. También dejó claro que en aras de garantizar esos derechos legales y constitucionales que le asisten al procesado, una vez se ha dado de alta de la EPS que le presta los servicios médicos, se procede a hacer la remisión correspondiente a la cárcel judicial de Valledupar para que continúe purgando la pena impuesta en esta investigación. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive, workflows, gestión de programas de diseño, programación básica, metodología, 80% virtual, 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic, somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool. Ante el juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Valledupar Cesar, la Fiscalía imputó cargos a Daniel Carvajalino Escobar alias Huesitos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado tentado. El hombre de 27 años es investigado por los hechos ocurridos el 5 de mayo de 2020 en un sector del barrio 25 de diciembre en Valledupar Cesar, donde el procesado en medio de un hurto al parecer habría herido con arma de fuego a Carlos Oviedo Porras causándole la muerte. Labores de seguimiento e información de fuentes humanas permitieron la ubicación del implicado, quien había evadido la acción de las autoridades, cambiando de lugar de residencia y su apariencia física. Se presume que Carvajalino Escobar haría parte del grupo delincuencial común organizado GDCO, Los Cayos, estructura que fue desarticulada bajo la coordinación de la Fiscalía. La captura de alias Huesitos fue realizada por uniformados de la Policía Nacional en el barrio San Martín de la capital del Cesar, luego de ser requerido para una reguisa cuando se movilizaba en una motocicleta. Al término de las audiencias, el juez acogió los argumentos del ente acusador y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, la cual cumplirá en el establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar. Este delincuente de los más buscados aquí en el municipio de Valledupar durante los últimos tres años logró evadir el accionar policial gracias a que se cambiaba de residencia constantemente y su aspecto físico lo cambiaba de manera deliberada para lograr burlar a la justicia. Gracias a la información ciudadana, a esa información que nos brinda toda la comunidad, pudimos llegar hasta este sujeto y capturarlo. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real, contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke, y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786 más la restaurante bar. En atención a las actividades de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos conexos, unidades de la seccional de investigación criminal adelantaron dos diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Pelaya, adelantadas en los barrios Minuto de Dios y Barrio Nuevo. Julie Pino Lázaro de 30 años, Edinson Echeverría Payán de 43 años, con el alias de Pollo Coco, presenta anotaciones por tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. A estas personas se les incautan 21 bolsas transparentes de cocaína y 34 envolturas de base de coca listas para su distribución y una bolsa de marihuana sin empacar. De igual forma, 420 mil pesos en diferentes billetes de denominaciones distintas y monedas producto de las ventas de estas sustancias. Ante esta situación se le hacen saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía 01 local Uri de Aguachica. En el día de hoy, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Sijin del Departamento de Policía Cesar lograron en el municipio de Pelaya la captura de dos personas, un hombre y una mujer dedicados al tráfico de superpacientes en este municipio. Gracias a la información ciudadana se logró afectar a esta red criminal dedicada al expendio de sustancias de superpacientes coca y base de coca. Mediante vigencia, llanamiento y registro se logró la captura de estas dos personas con gran cantidad de sustancias de superpacientes los cuales fueron dejados a disposición de autoridad competente en el municipio de Aguachica. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle del Parcesar 316-808-7016 Funcionarios adscritos al grupo investigativo de delitos contra la seguridad en coordinación con la Fiscalía 11 local de Valledupar materializaron dos órdenes de captura en el barrio La Granja por orden judicial por el delito de hurto calificado agravado Manuel Felipe Daza Salazar de 22 años de edad y Miguel Enrique Salas Guaitero de 43 años las órdenes de captura se dieron por hechos ocurridos el día 18 de julio de 2020 en el barrio Villa Castro de este municipio donde resultan como víctima de hurto de su motocicleta un ciudadano de ese sector por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía 11 local Valledupar en el día de hoy unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Sijin del departamento de policía Cesar lograron la captura de dos delincuentes dedicados al hurto de motocicletas estas personas fueron requeridas por la Fiscalía 11 seccional por los delitos de hurto calificado y agravado gracias a la información ciudadana estos delincuentes fueron capturados en el barrio Villa Castro de esta ciudad los cuales fueron dejados a disposición de autoridad competente evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad con resistencia sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 Los Caciques Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300 912 0669 o visita nuestras oficinas Superlink tu mejor opción ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflow Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool Para detener la transmisión de la COVID-19 el 95% de la población debe estar vacunada La vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos Pero es importante completar tu esquema con las dos dosis Cuídate Vacúnate Este es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza Plan de Intervenciones Colectivas Hospital Eduardo Arredondo Daza Cuida la salud de los vallenatos Hoy en Valledupar se inauguró el nuevo tanque de almacenamiento de agua potable y se firmó lo que será el inicio de otro gran proyecto el alcantarillado pluvial que beneficiará a más de 185 mil vallenatos Con la presencia del ministro de vivienda ciudad y territorio Jonathan Maragón el alcalde de Valledupar Melo Castro González y la gerente de la empresa de servicios de Valledupar MDupar S.A.E.S.P. Soledad Manjarres fue inaugurado el tanque de almacenamiento de agua potable que se construyó con el propósito de optimizar el sistema de acueducto en la ciudad El tanque El tanque que hoy estamos inaugurando es el segundo más grande del país en cemento el único que es más grande al de Valledupar es el de Bogotá es algo así como 20 millones de litros 20 millones de litros de capacidad que nos va a permitir que las comunas 3, 4 y 5 puedan tener mayor cobertura de agua y un servicio las 24 horas del día El alcantarillado pluvial nace del hecho de tener una única red hoy en día tanto para el alcantarillado sanitario como para el pluvial eso quiere decir que cada vez que llueve las redes colapsan y por lo tanto tenemos inundaciones inundaciones que por lo general suelen afectar al sur del municipio hacer un alcantarillado pluvial en el norte significa recoger esas aguas crear unas líneas de conducción específicas para la lluvia y por lo tanto eliminar por completo los arroyos las inundaciones y los charcos en los barrios más necesitados de la capital El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de tratamiento de Mdupar Una obra que estaba suspendida la encontramos suspendida desde el 2019 pero afortunadamente gracias a las distintas mesas de trabajo pudimos destrabar problemas de servidumbre bueno gracias a la confianza también hoy es una realidad el trabajo mancomunado de una administración con el ministro Jonathan Malagón alcantarillado pluvial para resolver un problema que viene causando muchos estragos en nuestra ciudad cuando llueve en estas olas de invierno Valledupar queda intransitable y confiamos que este alcantarillado pluvial va a ser la solución una inversión en el norte de la ciudad que va a beneficiar a los habitantes del sur comuna 2 comuna 1 y por supuesto parte de la 6 estas son las inversiones de ciudad que necesita Valledupar nuestro municipio el tanque es considerado el segundo más grande del país y fue construido con recursos del ministerio de vivienda a través del fin de ter la magna obra tiene una capacidad de 20 mil metros cúbicos y fue cristalizado con una inversión de 23 mil 300 millones de pesos esta obra cumplirá con la función de asegurar la continuidad del servicio en el momento en que por cualquier contingencia deba suspenderse se podrá utilizar esta reserva que beneficiará especialmente a las comunas 3 y 4 que conforman alrededor de 187 mil habitantes un tanque almacenamiento es un sistema de respaldo de manera que cuando hay poca captación en las redes de acueducto el tanque entra a suplir el agua que no entra por las redes y permite que incluso en temporadas de sequía mantengamos continuidad del servicio entonces se estima que a través de un tanque de este tamaño un tercio un tercio de la capital del departamento del Cesar un tercio de Ayupar va a mejorar continuidad del servicio que estaba entre las 10 y las 15 horas hoy va a estar en 24 horas vamos a tener suficiente agua para que cuando nos falte en la captación sea suplida por este sistema de respaldo multiservicios multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS dos nuevos funcionarios tiene el gabinete departamental en la Secretaría de Cultura y Turismo fue nombrado Iván Murgas Vallejo hijo del exgobernador y dirigente conservador Jaime Murgas Arzuaga mientras que para atender a la población con discapacidad asumió el médico Juan Carlos Mindiola haciendo realidad el compromiso que asumió en campaña Luis Alberto Monsalvo de darle mayor impulso a las políticas públicas de cultura turismo y discapacidad en el Cesar el gobierno lo hacemos mejor posesionó este jueves al secretario de la recién creada dependencia de cultura y turismo y al primer asesor de la oficina para la discapacidad de inclusión en este departamento como secretario de cultura y turismo asumió el comunicador social Iván Murgas Vallejo la verdad es que es un placer estar a cargo de la nueva oficina de Secretaría de cultura y turismo un compromiso que tenía nuestro gobernador y el gobierno lo hacemos mejor con la ciudadanía en general con todo el departamento del Cesar esto es una secretaría que va a abarcar todos los temas de cultura y turismo tenemos alrededor de en cada municipio que son los del departamento del Cesar 25 municipios un mundo de gestores culturales y un mundo de gestores de turismo que están ansiosos de que esta secretaría les llegue a cada rincón del departamento del Cesar hasta donde ellos para poderle darle la oportunidad de mostrar su cultura y de mostrar el turismo que tenemos tan diverso y tan grande y tan bonito en nuestro departamento del Cesar mientras que como asesor para la discapacidad se posesiona el médico Juan Carlos Vindiola es un gran reto porque el tema de la discapacidad es un tema muy importante y más aún en nuestro departamento donde sabemos que hay más de 70 mil personas en condición de discapacidad porque digo que es un reto porque ligado a todo ese gran trabajo que nos espera en esos 25 municipios de nuestro departamento del Cesar tenemos la certeza de que la inclusión social en el gobierno lo hacemos mejor siempre estar abierta para cada uno de esos amigos que de verdad necesitan de nuestra mano soy un soldado más dispuesto a trabajar de la mano de cada uno de ustedes y más que todo como se los acabé de decir la discapacidad y la inclusión social es indispensable en nuestra sociedad por eso mi reto en este gobierno es hacerlo mejor Murgas es magíster en gestión pública y gobierno magíster en alta dirección pública especialista en gerencia de talento humano profesional en comunicación social y periodismo con énfasis en comunicación organizacional con experiencia en realización y ejecución de proyectos para la educación pública gobierno gestión social agropecuaria y deportes entre tanto Juan Carlos Mindiola es médico con especialización en cirugía general oncológica y mastología con posgrado en gerencia de empresas dos diplomados en el banco de desarrollo interamericano y la universidad pontificia de valencia españa ex asesor de política social del cesar y trabajador permanente en la prevención del cáncer de mamá a través de las secretarías de salud los dos profesionales entran al equipo del gobierno lo hacemos mejor para fortalecer y desarrollar las políticas y metas plasmadas por estas sectoriales en el plan de desarrollo del cesar asimismo avanza en su gestión la nueva secretaria de salud del cesar elica maestre quien reemplazó a hernán vaquero tras renunciar para atender asuntos personales en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 90105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello corposesar recomienda la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción corposesar eres tú somos todos el director del departamento administrativo de la función pública el vallenato Nerio Alvis advirtió que le hará estricta vigilancia al proceso de selección de altos cargos de entidades del orden regional y nacional el departamento administrativo de la función pública es uno de los seis departamentos administrativos que tiene la estructura del estado debajo del presidente hay dieciocho ministros y colateralmente hay seis entidades que son los departamentos administrativos que son entidades de carácter técnico eminentemente una de esas entidades de carácter técnico es el departamento administrativo de la función pública que es un organismo transversal que tenemos que ver con todas las instituciones del orden nacional y territorial del país porque nos dedicamos a hacer el fortalecimiento institucional en estructuras de todas las entidades del orden nacional nos metemos con su formación profesional de sus servidores públicos nos metemos con sus procesos nos metemos con sus trámites nosotros en función pública entendemos que las entidades del orden nacional y territorial son empresas que deben cumplir su actividad misional de la mejor manera cuál es la actividad misional de todas estas empresas prestar un gran servicio público y un gran servicio ciudadano estoy en este momento tengo ahorita a las 8 de la mañana reunión con el equipo de nuestro alcalde el medio Castro que estamos viendo unos procesos de fortalecimiento institucional del municipio y sus entidades centralizadas y posteriormente tendré reunión también con el equipo del gobierno departamental para efecto de un fortalecimiento institucional nosotros en la función pública nos encargamos del proceso de selección de los altos funcionarios del estado por ejemplo con la supernotariado nos dedicamos a la selección a los procesos de selección de los curadores del país con el SENA a los procesos de selección de todos los directores sesionales lo mismo hacemos con el ICA y de todos los altos funcionarios del estado en el proceso de selección de los altos funcionarios del estado está la función pública Música Música Gracias por ver el video.